...de los derechos humanos, no solamente con el gobierno, sino como lo has dicho muy bien... ...que el gobierno de México y el pueblo de México no tienen por qué aceptar disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer a otro. Eso no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo porque no es en el interés de México. México y el gobierno de México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilatorales empezando por las Naciones Unidas para defender conforme al derecho internacional los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior.